Buenos días. Lo primero agradecer al Instituto Roja por haberme invitado a dar esa pequeña ponencia y también a todos vosotros por haber asistido a esta jornada técnica. El tema del que voy a hablaros es el tema de los áridos reciclados, que me imagino que todos hayan sido dado en estos últimos años de hablar de los áridos reciclados procedentes de los residuos de la construcción y demolición. El objetivo que persigo con esta presentación es daros una visión general y que nos quede un poco claro cuál es el concepto de los áridos reciclados, cuál es el proceso mediante el cual sostienen esos productos finales que serán utilizados para la fabricación de diferentes materiales en el sector de la construcción, cuál es la composición de los mismos y qué aplicaciones tienen actualmente tanto en el campo de la investigación como de la ingeniería civil, ya que me imagino que algunos de vosotros el día de mañana os dedicaréis a ese campo profesional. En cuanto a la definición de qué son los áridos reciclados, comentaros que es un material granular que presenta un tamaño variable y que ese tamaño va a ser función de la aplicación para la cual van a ser... Por ejemplo, en el caso de hormigones, el tamaño va desde 7 milímetros y para otras aplicaciones, como para la base y sus bases de carreteras, esos tamaños aumentan, siendo generales a 30 milímetros. Y otra de las que presentan todos los áridos es que presentan una inorgánica. Y indicaros que en función del origen de donde vengan esos áridos, se pueden clasificar en dos tipos. Los de origen natural, que son los animales que se están utilizando desde milímetros y los nuevos materiales que proceden del reciclado, o que también, como hacía referencia Maribel, los de origen artificial. En cuanto a los de origen natural, que os muestro, se extraen como conocéis de las canteras. En esas canteras, mediante una voladura controlada, se obtienen los áridos gruesos que posteriormente deben de ser divididos a un proceso de trituración para obtener finalmente esos productos finales, que son áridos gruesos que presentan una granulometría de triturología específica. Concretamente, los que os muestro a continuación son áridos gruesos de cantos rodados, que generalmente son extraídos también de los... Por otro lado, se encuentran los nuevos materiales que son el objeto de esa presentación, que son aquellos que proceden de actividades industriales. Concretamente, los procedentes de la construcción y demolición. Me imagino que todos vosotros habéis visto en las calles, en algunas ocasiones, la morfología en el que se depositan, bien sean ladrillos, hormigones, etc. Aunque es habitual que los ciudadanos metan ahí de todo, piensan colchones, latas, etc. Una cosa que no se debería de realizar, ya que conlleva un incremento en el coste de la gestión de estos RCDs. Indicaros que esos residuos, que son los tenidos de la actividad de la construcción y de la demolición, son gestionados posteriormente en unos centros de tratamiento, que son las plantas de gestión de residuos de la construcción y demolición, que habitualmente os lo encontraréis escrito en las siglas RCD. Después de ese proceso de gestión, se obtienen diferentes tipologías de materiales, pudiéndose clasificar en dos grandes grupos. En áridos reciclados gruesos, que son los que se utilizan principalmente en la fabricación. Arigones, asfaltos, etc. Y áridos finos. Y esos áridos finos son los que os ha comentado en la anuncia Maribel, que tienen un comportamiento como pusolanas. Una vez vistos esos aspectos, y ya que considero que ya, por lo menos, os ha sido una visión general, un árido reciclado, os comentaré cuál es el proceso tecnológico o qué etapas son las que constituyen el proceso de gestión de unos residuos de la construcción y demolición. Y me imagino que, o bien por los medios de comunicación, aunque no sé si alguno de vosotros leís los periódicos, pero me imagino que todavía no, en los años se encuentra muy de moda la implantación de un sistema de gestión de RCDs mediante la creación, bien sea a través de fondos de la administración pública, aunque es en muy pocas ocasiones, o bien por iniciativa privada, la creación de las plantas de gestión de RCDs. Esas plantas costan ciertas etapas que nos permiten el obtener unos productos que podamos valorizar y que puedan ser utilizados y no tener que ir directamente a vertedero, con los coincidentes beneficios económicos, sociales y medioambientales que ello conlleva. Las etapas de las que costa se basan en nuestro a continuación, aunque el día de mañana trabajáis o visitéis alguna planta de esas características, podéis encontraros que existen pequeñas modificaciones. Una primera etapa es la de entrada, es decir, de la recesión de los dos que vienen, por ejemplo, de las obras de reformas de las casas, etc. En la recesión se va a llevar a cabo un control visual. Lo mismo que nos llegue un residuo sucio que nos va a suponer incrementar el número de etapas necesarias para obtener un producto de una buena calidad. Una vez recesionado, es acopiado en tres puntos. Y generalmente se acopia, por un lado, los productos limpios y por otro lado, los productos sucios. Una vez acopiados, se realiza un pretratamiento inicial bien de forma mecánica, bien mediante alguna pala, como os indico, o como se os muestra en la forma manual. Con el objetivo de hacer las impurezas, como pueden ser plásticos, maderas, etc., que van a conferir unas propiedades muy negativas al comportamiento de esos áridos reciclados posteriormente. Una vez realizado ese pretratamiento inicial, se comienza el tratamiento inicial. En un primer lugar, va a ver sobre una parrilla que tiene un movimiento vibratorio que tiene un movimiento vibratorio y las artículas o aquella fracción inferior va a continuar en el... posteriormente va a ser sometido a una trituración primaria que dice... que en la salida del... se incluye... es eliminar todas las partículas metidas y evitar que produzcan roturas de la... y el... os muestro... y la cinta... leído... por... de desecho... y... Generalmente se dispone de una cabina de triaje así como de uno SS de color soplante que nos va a permitir eliminar las partículas de densidad como pueden ser plásticos. En el interior de esa cabina de triaje se van a disponer de personas para los materiales que no sean deseables como el yeso, el resto de materiales que no se hayan quedado, plásticos, etc. Posteriormente, una vez que se sale, se supone que el producto ya tiene una determinada, mediante un sistema de exportadoras y un sistema de tamizas con distintos tamaños de apertura, se obtienen los productos denominados áridos reciclados. Y que tal y como os comentaba anteriormente, los áridos reciclados van a presentar monometrías, es decir, diferentes tamaños. Los principales problemas que presentan esos áridos reciclados son una composición heterogénea. Y dentro de esa composición podemos... 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 Que me imagino que todos sabéis el asfalto, que es el material que he empleado para dar a cabo los pavimentos. También nos podemos encontrar... También nos podemos encontrar... Aridas... Bien sean tejas, bloques, restos... Nos encontramos también residuos procedentes del machaqueo de hormigón... Áridos... Así como otros... Que son poco deseables en esos áridos reciclados. Como restos de vidrio, partidas flotantes como son madera, plásticos, tal y como se os muestra en la diapositiva, o también algún resto metálico que haya quedado en el proceso. Indicaros que los productos finales de ese proceso de gestión se pueden clasificar en función de su composición entre grandes grupos. Y tenemos que existen los procedentes del machaqueo de hormigón, árido reciclado mixto y árido reciclado mixto cerámico. La diferencia existente entre... Como podéis observar, es la tonalidad que presentan y que se encuentra directamente relacionado con el porcentaje de material cerámico que los constituye. Y los áridos... En los áridos reciclados de hormigón tienen un porcentaje de material cerámico inferior a un 10%. En los áridos reciclados mixto, el cerámico oscila entre 0 y 30%. Y el árido reciclado mixto cerámico presenta un porcentaje mayor de un 30%. Y indicaros que en función de esa clasificación se puede utilizar para unas determinadas aplicaciones u otras. Para finalizar esta presentación, vamos a mostrar cuáles son las aplicaciones actualmente... O las aplicaciones que se están utilizando actualmente en la tecnología de materiales. Y lo que me gustaría, que por lo menos os quedase claro, en función de su... Es decir, que en función de su calidad, unos áridos se van a utilizar... Activa Español como General de Presquisa de Carreteras, ya se recoge su posibilidad de poder emplearlos... ...parcialmente como sustitutos áridos convencionales. Las principales aplicaciones son para la construcción de terraplenes de carreteras, que me imagino que sí que lo habéis visto cuando vais en coche. También para la construcción de sus bases de carreteras sobre las cuales posteriormente se van a circular los vehículos. También otros fines, como por ejemplo el relleno de tuberías o camas de tuberías y finalizaciones que se encuentran relacionadas bien con la ingeniería civil, como puede ser para la construcción de puentes. Este puente que os muestro a continuación es el puente que se encuentra situado en Valencia y que es uno de los primeros puentes a nivel nacional que está construido con el machaqueo. Para que es importante que lo empecéis a tener presente. Estos nuevos materiales van a ser muy empleados o no muy lejos. También indicaros que estos áridos también pueden para la fabricación o en excepción. Y un claro ejemplo es el edificio del Bú, que se encuentra aquí en el norte de la Comunidad de Madrid y que me imagino que ya he visto. Y ese edificio está construido incorporando un 20% de árido grueso procedente del machaqueo de hormigón. Otras aplicaciones también para la fabricación de pares. Esa línea es una línea más novedosa, así como hormigones no estructurales, que son hormigones que requieren o que tienen que satisfacer unas menores prestaciones, como pueden ser los bordillos y adoquines. Esto en cuanto a los áridos recicladores de hormigón. Pero el principal problema existente a nivel nacional y a nivel internacional es que el volumen de áridos reciclados mixtos que son generados representa un 27% del volumen total de áridos reciclados que se produce. Y sí que es verdad que la calidad que presentan esos áridos es menor que un árido comienzo. También existen diferentes líneas de investigación entre las que estamos trabajando tanto Maribel, Moisés, Olga y yo sobre la posibilidad o la viabilidad de reutilizarlos en otras aplicaciones que no sean convencionales. Así que se emplean para la construcción de terra, caminos rurales, para que no hay camas de tuberías, también aplicaciones de jardinería, que me imagino que sí que lo hayáis encontrado en la... Y para finalizar con mi presentación, comentaros que estamos estudiando nuevas aplicaciones que permitan valorizar o reutilizar estos áridos reciclados mixtos. Viene la fabricación de hormigóns estructurales, bien para aplicaciones dentro de la seguridad vial, así como para fabricación de nuevos asfaltos. Y finalmente, quiero agradecer la financiación por parte del Ministerio de Innovación del Proyecto Nacional que nos... ...esas investigaciones de los reciclados. Muchas gracias por la...